Muy buenas tardes a todos ustedes, los saluda Peter Queen, la voz sexy y baronel del estado de Nuevo León aquí el 16 de febrero del año 2020 vamos a un disparo a 45 metros, allá pueden ver los objetivos una botella de caboma que me chingué ayer más bien de bucana y algunos blanquillos más ahí, entonces déjenme mostrarle mi pulsera diablera diseñada por Peter Queen, ingeniero Peter Queen para ustedes aquí pueden ver entonces vamos a preparar con el primer disparo fíjense ¿Ven? Wifle Diablo Gammon Long Rank 5.5 Wifle Magnum Premium Elite 20 vamos a ver como les va está bien pegado señores, bien pegado primer disparo, primer pegada 45 metros vamos a ver los otros objetivos que están un poquito más pequeños segunda pegada señores, segunda pegada 45 metros señores mira abierta seguimos cargando seguimos cargando vamos a traerlo al blanco le pasé por arriba se vio claramente que le pasé por arriba como un centímetro dos tiros dos buenos uno fallado vamos con la última ahí está bien pegado señores se agotó las estoy así vamos con la enlaz